Tiempo que no hablaba con mi amada a través de estos medios, pero como te prometí, compartir contigo hoy 10 de abril de este corriente año. Quiero hacerlo por amor a lo que más amo, que es la amada. Y la razón que quiero hacer esta grabación es por causa de cosas que me llegan de diferentes países, que me dan tristeza por causa de que atentan contra la unidad del espíritu. Por ejemplo, de Costa Rica me lleva acá y hay algunos, algunos que dicen que ya no hay que congregarse o que no hay que sembrar. Eso causa división en la amada. Y ustedes saben, voy a leer lo serio de esto. Ahí en Efesios 4.3 dice solicitos, o sea, que es algo que uno debe solicitar, buscar, guardar. Dice solicitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Eso quiere decir que guardar la unidad se comienza hablando todo lo mismo, pensando todo lo mismo para no traerle manchas a un cuerpo tan precioso como lo es el ministerio creciendo en gracia. Único, único, único cuerpo espiritual que se ha levantado en dos mil años que habla lo mismo por todas partes. Quiere decir que cualquiera, cualquiera de los creyentes que componen la amada sale diciendo algo que yo no he dicho o que no ha salido de la cabeza. Porque esa es la ventaja de este ministerio, que tiene cabeza. Por ejemplo, el sistema religioso mundial, protestante, católico, el que sea, no entiende lo que es guardar la unidad del espíritu. Por eso es que hay tantas denominaciones. Porque uno opina una cosa, otro opina otra, otro cree de una forma y otro cree de otra. Ahí no hay unidad, todos piensan diferente, pero creciendo en gracia es el único ministerio que guarda esa unidad. Por lo tanto, debemos tener cuidado quien sea la persona que sea, no solo en Costa Rica y en Venezuela. El obispado es un servicio hacia la amada, pero causar división. ¿Es eso servir a la amada o decir que yo voy a morir o que ya estoy muerto? ¿Es eso un servicio a la amada? De allá de Venezuela me han causado situaciones y por eso el obispado tuvo que ser cambiado. Porque el obispo que estaba no guardaba la unidad del espíritu, se burlaba del Armagedón. No digan que nos vemos en Armagedón. ¿Por qué? Porque Apocalipsis dice que Armagedón es una guerra. Usted sabe que Juan estaba turbado. Él veía todo diferente. Vomitando a la amada. Por lo tanto, Armagedón es una fiesta donde vamos a estar todos juntos. No una guerra como tú te la imaginas. Por lo tanto, nos vemos en Armagedón. Es un saludo, es parte de esa esperanza de la transformación. En el Perú o en cualquier parte, decir que ya yo estoy transformado es una mentira. Ojalá estuviera yo transformado y ya me hubiera metido contra ese sistema político y comenzaba a virar las mesas para que haya unidad en los pueblos y parar todas esas maldiciones que hay y la naturaleza que está revuelta con tantos cadáveres. Si yo estuviera transformado, ¿para qué estaré en esta espera que llevo? Eso es allá en el Perú. Por favor, la unidad es lo más importante. Si tienes algo que te ha sido revelado, compártelo con el obispo y el obispo me lo va a compartir a mí. Y así lo disfrutamos todos, porque esa es la idea, que la unidad se mantenga desde el apóstol al obispo, al colaborador y todos hablemos lo mismo. Así repite el verso bíblico, solicitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Así que bendecidos, yo recibo que ninguno de ustedes cause divisiones. Si ya no eres obispo porque se te mandó a que le dieras oportunidad al otro, eso no es excusa para no congregarte o porque no estás recibiendo una siembra de la amada. Eso no es excusa para no congregarte. Al contrario, eso es lo que prueba que tú estabas ahí por tu vientre si dejas de congregarte por dinero. Actualmente Dios está trayendo colaboradoras que tienen sus propios trabajos y no están buscando ninguna paga por obispar. Mira, ahora mismo es tan precioso lo que está ocurriendo en El Salvador, en Nicaragua, en Venezuela, en Puerto Rico, en Bolivia. Mujeres dedicadas a la amada en guardar la unidad del espíritu y no demandan ni un centavo para el servicio que ellas hacen a la amada. Sin embargo, antes no solo había división y había problemas de personas que hacían el obispado, pero le costaba mucho a la amada. Así que cualquier cosa que tengas, habla con tu obispo. El obispo lo va a traer a mí. Y mira, y si eso está en línea con el pacto, lo vamos a compartir para que todos seamos edificados juntos. Bien bendecido, los amo mucho. Así que me despido en esta ocasión de ustedes. Los quiero mucho, prontito estaré con todos ustedes. Así que nos vemos en Armagedón. Nos vemos en ese glorioso día. Hasta luego.